Si alguno de los presentas tiene algún impedimento para esta boda que lo diga hoy o que cae para siempre La iglesia estaba toda iluminada mucha gente fue invitada, yo también estaba ahí Nadie sabe la tristeza que sentía porque justo en ese día se casaba a mi querer Ella llegó acompañada del padrino la llevaba a su destino que nunca imaginó Por un momento tuve toda la ilusión de que en aquel anillo yo le daba el corazón A la salida de la iglesia engalanada ella estaba ya casada, la mujer que tanto amé Entre vivas de parientes y de amigos me acerqué para desearle fuese siempre muy feliz Pero resulta que ella no se imaginaba encontrarme cara a cara y no supo qué decir Se fue llorando sin pensar que con su llanto su vestido iba mojando al llorar solo por mí Pero resulta que ella no se imaginaba Pero resulta que ella no se imaginaba encontrarme cara a cara y no supo qué decir Se fue llorando sin pensar que con su llanto su vestido iba mojando al llorar solo por mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!